¿Y ahora? Sí, ahora sí. Bien, entonces, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por la presencia en la sesión de hoy. Nosotros llegamos a la cuarta sesión, creo. Y el tema de hoy es de tipos metodológicos de estudio en la metodología LILAX y filtros de búsqueda en la BBS. Entonces, este es el tema, el nombre de la capacitación que hacemos. Y el tema de hoy son dos tipos de estudios en realidad, que es revisión sistemática y metanálisis. Eran para ser dos sesiones separadas, en separado, pero después de analizar un poco más la documentación, vimos que era más adecuado hacer este abordaje con los dos tipos de estudio en común, porque siempre aparecen en conjunto. Déjame ver aquí. Yo voy a presentar en el TINS. Ahí edició una prueba. Vamos a ver. ¿Aparece o no? ¿Todavía no? Sí, ahora está cargando. ¿Está cargando? Sí. Ahora sí. Pero está un poco chiquito. No sé, Sueli, cómo está. Sí, porque hay un, como si fuera una margen abajo de la presentación, donde se muestra uno de 38. No sé. No sé por qué está, está así. Pero se mira bien. Pero está muy pequeño. No, no tan chiquito. Las personas pueden ampliar para la pantalla, ¿cómo se dice? La pantalla completa en el menú. Ok. Bien. Entonces, vamos a hablar un poco sobre estos dos tipos que nosotros tenemos aquí. Está bueno, están hablando. Gracias por el feedback. Gracias. Gracias. Bien, entonces, esta es una capacitación que nosotros hacemos como una actividad conjunta de la red de referencistas y la red de indizadores LILAX, ¿no? ¿Por qué? Porque, como hemos hablado anteriormente, no hay cómo hacer distinción en este trabajo porque tanto la indización, cuando hacemos muy bien, como hacemos bien, de forma adecuada, esto va a impactar en la recuperación de estos tipos de estudios. Entonces, por esto es que hacemos esta sesión en conjunto, para que la institución esté adecuada y también para que cuando se haga la estrategia de búsqueda, se recupere, porque hemos visto aquí ya los descriptores que deberían ser utilizados, ¿está bien? Bien, entonces, yo voy a pasar a la presentación. Entonces, nosotros vamos a ver en la sesión de hoy las definiciones que hay en el DEX para revisión sistemática y metanálisis y conocer un poco, bien rápido, de la guía PRISMA, que es utilizada por los investigadores para la presentación de estos dos tipos de estudios, ¿no? Y las características, entonces, cómo nosotros, bibliotecólogos, vamos a reconocer estos dos tipos de documentos. y algunas informaciones de cómo indizar este tipo de documento. Después de esto, pasa a la parte que José va a presentar, que es el paso a paso de la construcción del filtro de revisión sistemática y metanálisis, registro en el repositorio y la tarea. Y ahí vamos a tener las dos tareas, de indización y de registro de esta estrategia de búsqueda. ¿Está bien? Bien, entonces, hablando un poco sobre... Upa, creo que he pasado mucho, perdón. Primera vez que estoy utilizando el sistema de esta manera. Pero está saltando del tres al siete. Ay, no, no es posible que ocurra esto. Déjame ver aquí. Si quiere, yo tengo aquí, Sueli. Y ahí, ahora ustedes ven, ¿verdad? Cuatro, la definición. Sí, ok. Entonces, ahora nosotros vamos a leer la definición del DEX. ¿Por qué del DEX, Sueli? Porque es la definición que los indizadores utilizan. Y es importante decir en la indización, es que nosotros siempre vamos a partir de la definición que está en el DEX. Sí, claro, vamos a estudiar qué significa, cómo se hace una revisión sistemática, cómo se hace un metanálisis. Y para esto podemos, hay vasta literatura, pero siempre debemos partir del DEX para reconocer estos tipos de documentos, ¿ok? Entonces, ¿qué es una revisión sistemática según la definición que está en el DEX? Es una revisión de la literatura primaria en salud y también de políticas de salud. ¿Para qué? Para intentar identificar, evaluar y sintetizar toda la evidencia empírica que cumple con los criterios de elegibilidad especificados para responder a una pregunta de investigación. Esta conducta utiliza métodos explícitos dirigidos a minimizar el sesgo para producir alasgos más confiables con respecto a los efectos de las intervenciones para la prevención, tratamiento y rehabilitación, para usarse en una toma de decisión informada por evidencias. Ustedes ven aquí que yo he negritado, usted negrita algunas partes de esta definición. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, literatura primaria. ¿Qué es esta literatura primaria? Son los ensayos clínicos. Déjame pasar para la próxima. Son los ensayos clínicos que ustedes ven aquí. Ah, solo apareció así. Déjame ver. Eh, ensayos clínicos, estudios de corte. Entonces, hay una gran variedad. Y aquí yo he solo destacado algunos tipos que hay y que están aquí destacados en el portal de LILAX. Y también hay aquí los documentos gubernamentales porque en la definición hemos visto que se utilizan las políticas de salud también. ¿Qué más que está en negrita aquí? Está en negrita. Que debe haber una pregunta de investigación. Y aquí solo he destacado una clase que ya han dictado en la red de referencistas sobre la estructuración de esta pregunta que ustedes ven aquí como pico, pero puede haber otras variantes como picos, picotes. No soy especialista en esta área, pero como ustedes ven aquí, ya hay una clase específica para este tema. Otra cosa que me gustaría destacar en esta sesión, en esta definición, es que habla de sesgos, habla de hallazgos, ¿no? Y entonces estos son puntos ya que en la propia definición vemos como ya reflejado y que vamos a buscar estos itens dentro de los documentos. Meta-análisis. Entonces, y aquí he destacado estudios que utilizan método quantitativo con resultados de estudios independientes, sintetizan resúmenes y conclusiones, evaluan la eficacia de terapias para planificar nuevos estudios. Con frecuencia es un panorama de ensayos clínicos, ¿ok? Y ahora yo voy a pasar a mostrar a ustedes un poco sobre lo que habla el Prisma. Entonces, Prisma es una guía utilizada por los autores y también los editores de revistas para cómo presentar una revisión sistemática, cómo presentar una meta-análisis, o sea, cómo debe ser, cuál es la estructura, cómo debe ser realizada una revisión sistemática, una meta-análisis para que se haga este proceso de manera adecuada y que se haga la conducción de la investigación de la manera adecuada y que se presenten estos resultados de esta investigación de manera adecuada también, ¿está bien? Entonces, aquí he incluido el flujo, que son los autores que utilizan para la conducción de estos tipos de estudios y aquí hay preguntas e ítems que son destacados que deben estar presentes en el documento que va a ser redigido por los autores. Por ejemplo, el primer que vemos aquí es sobre el título. En el título, el autor debe ya incluir qué es una revisión sistemática o qué es una revisión sistemática y meta-análisis. El resumen es un resumen estructurado que va a traer la cantidad de artículos que fue revisado, las fuentes de información, entonces hay varios detalles que son destacados aquí y que los bibliotecólogos después deben buscar también para conocer, pero los autores y editores ya utilizan esta guía como fuente de información. Y esta imagen yo he copiado aquí de este artículo, pero es una traducción en español, para el español, de la guía que está publicada en la red de Quator. Entonces, la fuente primaria, si yo podría decir de esta manera, va siempre a la red de Quator porque hay la versión más actualizada en inglés y dentro de la red de Quator ustedes van a encontrar las traducciones que son hechas también. Mauricio, yo creo que puede ser conexión de internet porque los otros participantes ven la pantalla, ¿está bien? Entonces, pero si más alguien no ve, por favor van a ir informando a nosotros, ¿ok? Bien, entonces, hay aquí puntos, varios puntos que están destacados, incluso que es necesario traer la estrategia de búsqueda, cuáles son las fuentes de información utilizadas, también calificar las evidencias que son, calificar los artículos, ¿no?, que son, que fueran analizados e incluidos en el estudio de revisión, ¿ok? Bien, también en este sitio y en este artículo, hay que la forma como debe ser el resumen estructurado, entonces, por esto también ya he incluido aquí. Pero ahora yo voy a pasar a dar las características de estos documentos, ah, está en la O, perdón, después voy a corregir. Características del documento, que son de estas revisiones sistemáticas y del metanálisis, ¿ok? Bien, entonces, siempre vamos a tener en el título, siempre se está siguiendo la guía. Entonces, se espera que en el título ya traiga esta información de que es una revisión sistemática, es destacada aquí en amarillo, que es una revisión sistemática y que también es una metanálisis. Puede ser que en la revista encuentre que es una revisión, como ustedes ven aquí destacado en azul, hay revistas que destacan como revisión o revisión sistemática, pero también he encontrado como un artículo original, ¿ok? Pero fíjense en el título. En el título ya debería traer la información si es una revisión sistemática o metanálisis. ¿Qué más? Interesante e importante. Generalmente también, vamos a tener un resumen estructurado con la información de cantidad de artículos analizados, de otros estudios analizados, las fuentes de información. ¿Qué más? Y también aquí, bien destacado en azul, el registro en la base de datos próspero. ¿Cuándo ocurre este registro en la base de datos prósperos? Antes de empezar el estudio. Entonces, es como ocurre también en los ensayos clínicos. Cuando se aprueba el protocolo, ¿aprueba? Sí, se aprueba el protocolo, es que se registra el ensayo clínico. Entonces, cuando fue aprobado el estudio en la institución que está realizando, vamos a tener el registro dentro de próspero. He encontrado también, se me olvidó incluir aquí, una presentación que hizo Camila Velo en la red de referencistas de cuándo es el momento, por qué es importante hacer este registro en próspero. Pero, ¿quién hace este registro? Son los autores, ¿está bien? Para nosotros, bibliotecólogos, hay la búsqueda activa dentro del artículo, dentro del documento del registro en próspero, ¿ok? Otra cosa que se me olvidó hablar es que no se hace una revisión sistemática o metanálisis solo. Siempre vamos a tener un grupo de expertos, entonces, la autoría va a ser múltiple y probablemente puede ocurrir también de haber una institución relacionada como uno de los autores. Hubo, recién hubo una actualización en la metodología LILAX y se pueden incluir todos los autores y también la institución. Antes, había como un bloqueo, ¿no? Dentro del sistema para que no se pudiera incluir autores personales e institucionales, pero ahora sí se puede incluir todos los autores personales y también el autor institucional, ¿ok? Entonces, fíjense aquí tres aspectos. Resumen estructurado, registro en la base de datos próspero y autores múltiples. ¿Qué más? Tres aspectos aquí. Vamos a tener entonces una pregunta o un problema bien delineado, bien claro. Vamos a tener la indicación de la guía. En este ejemplo aquí de la izquierda habla de orientaciones, seguir la guía y orientaciones según Cochrane, pero aquí en el ejemplo de la derecha, destacada en verde, hay la indicación de que se utilizó Prisma, ¿ok? Está un poco pequeño, pero creo que ustedes pueden ver después también la presentación, bajar la presentación que vamos a cargar, ¿ok? Entonces, vamos a tener la indicación de la guía y ahí ustedes ven aquí también dos ejemplos de la búsqueda estructurada con PICO o PICOS o PICOTS, entonces, con sus variantes. Entonces, siempre vamos a encontrar este tipo de información en los artículos de revisión sistemática y metaanálisis. ¿Qué más? También hay, aquí destacado en amarillo, la fuente de información, la base de datos que fue utilizado y generalmente no es solo una base de datos. Hacen búsqueda en PubMed, en Linux, déjame ver si foco también aquí para ver. Incluso aquí, en este ejemplo aquí, Google Analytics y otros, ¿ok? Pero siempre vamos a tener las fuentes indicadas. También vamos a tener la estrategia de búsqueda que fue construida y utilizada en estas bases de datos. A veces, esto no va a estar dentro del artículo como aparece aquí en este ejemplo. A veces vamos a tener material suplementario. Y ahí es un otro enlace que sería como un apéndice al estudio que va a traer la estrategia de búsqueda. Incluso porque la estrategia de búsqueda cambia conforme la base de datos, ¿verdad? Entonces, por esto, a veces no está dentro del documento, pero está al final como un documento suplementario o mismo como un documento en separado. ¿Qué más que hay? Diagrama. Hay un diagrama que muestra todas las etapas de selección de los artículos, ¿sí? Entonces, en este ejemplo aquí, es destacado en verde, es un diagrama de prisma que muestra las etapas que hay. ¿Alguien incluyó aquí un comentario? Bien. Entonces, hay las etapas de análisis y selección de la literatura del documento, que está en el documento. ¿Ok? Yo voy a pasar aquí un poco más. ¿Qué más que tenemos? Una gran variedad de tablas comparativas. Comparando, ¿qué están comparando? Ustedes se acuerdan, hay un análisis, varios documentos fueron seleccionados en esta revisión, y hay un análisis de la calidad de la evidencia, del nivel de evidencia. Aquí es destacado en verde, en verde, y ustedes van a ver, ah, es calidad 4, calidad 5, o entonces aquí en la tabla de oncología, ustedes ven como calidad alta, media, aquí en el tercer gráfico, tabla, ustedes ven aquí, ya en colores verde y rojo, y al final hay la evaluación de sesgo, también. El riesgo de sesgo, también aparece, y es destacado aquí en amarillo. ¿Ok? Entonces, son tablas bastante características de este tipo de estudio, revisión sistemática y metaanálisis. Y el gran diferencial del estudio de metaanálisis es el gráfico, ¿no?, de en floresta, gráfico en floresta que ustedes ven aquí. Hay casos en que aparece un gráfico en floresta, pero hay casos que está aquí a la derecha, por ejemplo, en que hay varios gráficos en floresta que aparecen. Entonces, este aquí, exposición de microbacteria leprae. Pero este artículo, hay varios gráficos, no solo este que está aquí destacado en este artículo. ¿Está bien? ¿Qué más? Creo que son estas las características del documento. Entonces, creo que es un documento bien sencillo de identificar, justamente porque hay varias características únicas de las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, cuando nosotros hacemos esta lectura técnica, buscamos ya estas informaciones que yo he pasado a ustedes. Y una vez que tengan identificado, aquí es un resumen, ¿ok?, sobre la lectura técnica. Y una vez que ya tengan identificado esto, ¿qué? ¿Cuál es la búsqueda específica? ¿Cuál es la intervención realizada? ¿Se utilizó alguna técnica nueva? ¿Cuáles fueron los sujetos de la investigación? ¿Hubo una comparación aquí? ¿Sí? Sí, hay que identificar el tipo de estudio. Y ahí, si es revisión sistemática, si es solo revisión, porque hay casos que vamos a utilizar revisión. ¿Qué más? Y si hay alguna discusión complementaria, porque ahí son descriptores secundarios, ¿ok? Y para finalizar, y este quedó bien pequeño, ¿no? Y para finalizar, un ejemplo de una indización, después voy a agrandar aquí un poco más el texto de la indización, pero en este ejemplo aquí, de indización de este artículo, que es oxígeno con cánula de alto flujo, yo voy a copiar y pegar en el chat, para que ustedes puedan ver, porque realmente esta indización quedó un poco pequeña para ver. Pero aquí está. Entonces, en la indización, nosotros vemos, el título trae oxígeno con cánula de alto flujo para el tratamiento de la bronquiolitis aguda, del lactante, lactante, y en el título también ya trae, que es una revisión sistemática y meta-análisis. Entonces, ustedes ya vieron, no estamos haciendo lectura técnica aquí, pero ven que los tipos de publicación son, para la indización, revisión sistemática y meta-análisis, precodificados, que describen el sujeto, humanos y lactante, descriptores primarios, cánula, y el tipo de terapia, no fue el oxígeno. Entonces, como descriptor en español, es terapia por inhalación de oxígeno, y está como métodos, como calificador. Bronquiolitis, entonces, la terapia de bronquiolitis. Entonces, quedó bronquiolitis con calificador terapia, y como descriptores secundarios, enfermedad aguda, como ustedes ven ahí, está en el título también, pero la caracterización de la enfermedad, siempre va como secundario, entonces, si es aguda o crónica, siempre va a ser como secundario, siempre no, pero generalmente, en la mayor parte de las veces, va a ser secundario. El enfoque grade, también quedó aquí como un secundario, porque hubo una clasificación de la evidencia con grade, insuficiencia del tratamiento, terapia por inhalación, y bronquiolitis, con el calificador mortalidad, porque en el documento se habla, se discute, también de manera complementaria, al punto principal, las tajas de mortalidad que hubo. ¿Ok? Bien, entonces, de la parte de indización es esto, y ahora paso la palabra a Rosemary. Rosemary, ¿qué te parece? ¿Prefieres mantener así, o quieres compartir de tu pantalla, o de tu computadora? Sueli, yo hice unos cambios, unos cambios ahí, cuando estaba hablando, la corrección de indización, porque yo siempre escribo errado, entonces hice unos cambios, entonces prefiero compartir, pero creo que no tengo la pantalla de tu tarea, pero después volvemos, ¿ok? Hay un comentario de Mayara, Sueli, en el chat, acerca de la metaanálisis, él dijo que la metaanálisis, es solo un resultado estadístico, puede haber revisión sistemática sin metaanálisis, pero nunca una metaanálisis sin una revisión sistemática. Mayara, yo tengo una duda y yo quería verificar también con Sueli, porque yo pienso que se puede haber una metaanálisis sin revisión sistemática associada a otro tipo de estudio, no Sueli, una revisión simple, es una revisión que no sea sistemática, puede ser, no es el correcto, pero creo que ustedes que hacen la indización, no sé si miran algo así, como si fuera una reunión de otros estudios que no fuera sistemáticamente como la revisión. Yo voy a hablar sobre mi experiencia. Todas las veces que yo utilicé metaanálisis para la indización, estaba acompañado de revisión sistemática. Creo que esto es lo que sería como una regla esperada, pero no es una regla que tal vez, no sé decir si es una regla, porque realmente ocurre de haber metaanálisis solo con revisión, pero yo creo que la forma más adecuada sería con revisión sistemática. No sé si contesté. Sí, estoy de acuerdo también. El correcto, la buena práctica, es desarrollar una metaanálisis asociada a una revisión sistemática, pero tenga cuidado, porque la persona puede llamar metaanálisis en el título, y puede ser que esté asociado con una revisión que no sea sistemática. Entonces, vamos a tener en la evaluación de todas esas características que Sue le dijo ahora, de prisma, si hay todo, si está con registro en próspero, también es una indicación. Entonces, para hacer la evaluación tenemos que mirar bien, pero lo mejor es que esté, sí, asociado a una revisión sistemática. Aquí hay otro comentario. Mayara, sí, una pregunta, si es necesario hacer el registro de la revisión sistemática en próspero y en cocrani. Son dos cosas diferentes. Próspero es la, ¿cómo se dijo? La base de datos para registro de todas las revisiones sistemáticas, ¿cómo se hace con ensayos clínicos? La cocrani, yo pienso que no es un registro, no se registra en la cocrani. Cocrani es la producción de la colaboración cocrani. Entonces, cuando se produce por la, se hace la producción de revisiones por la colaboración cocrani, estará ahí en esta base de datos. Entonces, si alguien tiene algo más para comentar acerca de eso, puede poner en el chat y también podemos comentar un tiquito después de la presentación. Es bien interesante. Yo creo que a veces ocurre un poco de confusión porque Cochrane es una institución que da alineamientos, yo diría, incluso en el documento indicaron que utilizaron la metodología de Cochrane. ¿no es verdad? Entonces, Cochrane es una institución que da estos lineamientos de cómo hacer las, las revisiones sistemáticas, pero también hay un otro producto que es la propia base de datos donde se publican estas revisiones sistemáticas. ¿Ok? Entonces, hay ahí alguna, una distinción y ya la, la, el próspero es la base de datos donde se registra la revisión sistemática antes de realizarla. Sí. aún está, aún está en, en protocolo, ¿no? Y ahí, eh, registra este protocolo de la revisión sistemática para después realizarla. y si es dentro de este contexto de Cochrane, ahí va a estar dentro de la base de datos Cochrane. Si no es dentro del contexto que creo que la mayoría, no sé, pero hay muchas, ahí vamos a tener en otras bases de datos que van a estar, y ahí va a estar publicada en una revista científica y vamos a tener indicación de otra guía, probablemente, tal vez Prisma, y en estos artículos vamos a tener el registro de próspero. Entonces, dentro de Cochrane también van a encontrar la, el registro de próspero en el artículo. Exacto. Exacto. Creo que, que está claro. Gracias. Entonces, yo estoy compartiendo mi pantalla. ¿Están mirando? Sí, Sueli. Sí. Sí, ok. Sueli, después, después de mi tarea, yo vamos a volver para tu pantalla, ok? Para que pueda, podamos seguir. El proceso... iba a incluir la tarea en la última diapositiva, después de la tuya. Ah, ok, 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 ok. Ok, sin problema. La pantalla de proceso que yo mantengo en la presentación es solamente para que las personas que están por la primera vez miren el proceso un poquito. entonces son cosas que ya hablamos en las otras sesiones, pero es informativo para todos que estén por la primera vez también, ok. Como Sueli dijo, vamos a... optamos por tratar con revisión sistemática y metaanálisis, justo porque el filtro de metaanálisis también no está aparte del filtro de revisión sistemática en el portal de la biblioteca virtual en salud. Están juntos, están en conjunto. Entonces, como la estrategia de búsqueda abarca también la metaanálisis y como se dice, es mucho común, mucho más común que la metaanálisis esté en conjunto con una revisión sistemática, no hace falta hacer una una sesión solamente para hablar acerca de metaanálisis porque está aquí también en el filtro de revisión sistemática. Entonces, para el filtro de metaanálisis y revisión sistemática, yo voy a pular aquí un poquito para el filtro completo para que miren, está aquí. Es un filtro que no es un filtro muy difícil de construir porque hay mucha información y evidencia cerca de este filtro para muchas fuentes de información, para PubMed, para Ovid, para BVS, que no hay mucho, pero ahora tenemos una bien alineada con estos otros filtros que están en otras fuentes de información. Se van a mirar hoy, yo hice la actualización del filtro en la biblioteca virtual en salud, aún no está actualizada, pero en unos días vamos a tener este resultado que es de 378.290 un poquito más documentos que son probables revisiones sistemáticas. Esta estrategia de búsqueda es una estrategia muy específica porque tiene elementos que son indicados por la indicación, por la nota de indicación. Entonces, vamos a trabajar los elementos de la estrategia separadamente. Primero, hay los términos de MH, que son los descriptores de asunto, que es revisión sistemática como asunto y metaanálisis como asunto. Nosotros sabemos que cuando estamos buscando, estamos evaluando la revisión sistemática, no es correcto indicar la revisión sistemática como la revisión sistemática o metaanálisis como asunto. Pero en el filtro hay una característica que también está en la nota de indicación, que son los protocolos de revisiones sistemáticas que son indicados con revisión sistemática como asunto y también las revisiones, ¿cómo se dice guardachuva en español? Umbrella. Es Umbrella ahora mismo. Entonces, las revisiones, las Umbrella Review, revisiones Umbrella que son también registradas como asunto. Entonces, revisión sistemática indizadas como asunto, revisión sistemática como asunto y también entramos aquí con la metaanálisis como asunto porque es una buena práctica que está también indicado en los filtros de revisión sistemática de los documentos que nosotros hicimos la búsqueda. Entonces, la mayor parte de los documentos trae también el descriptor de asunto como asunto. Entonces, la revisión sistemática como asunto, embora nosotros sabemos que para indizar correctamente es por tipo de publicación. Cuando es una revisión sistemática se indiza por tipo de publicación. Entonces, hicimos esa combinación con la combinación principal. Entonces, mire el documento. Aquí hay 27.000 documentos indizados con este tópico que es revisión sistemática y metaanálisis como asunto. Pueden ser protocolos, pueden ser umbrella review y puede ser una indización equivocada de un tipo de publicación y también puede ser acerca de la metodología de la construcción de las revisiones sistemáticas. Entonces, nosotros mantemos este elemento en la estrategia de búsqueda también para recuperar esos documentos acerca de la metodología de elaboración de revisiones sistemáticas y de las metanálisis. El descriptor principal, mira el número aquí, 277.000. La gran mayoría de los documentos están descritos correctamente como revisiones sistemáticas o metanálisis como tipo de publicación. ¿Ok? La recuperación por tipo de publicación está totalmente basada en las orientaciones para indexación de este documento que caracteriza las revisiones sistemáticas. Entonces, son los tópicos que están apuntados en el prisma, entonces, el resumen estructurado, el pico, peco, picotes, como fuera de las revisiones, la pregunta de búsqueda, los criterios de inclusión y de exclusión. Entonces, esto está mucho como tiene que, como debe, como es el más correcto estar en la orientación que Prisma orienta para una revisión sistemática. Entonces, la recuperación por tipo de publicación es que es un poco nueva, tiene como cuatro años, como así, ¿no, Sueli? No es tan antigua, no tenía antes este tipo de publicación. Entonces, facilitó nuestra vida para recuperar las revisiones sistemáticas. Y aquí están la mayoría de los 378.277 son registradas como tipo de publicación. Ok. Una otra peculiaridad de una cosa que es específica de la recuperación por revisión sistemática es la inclusión en el filtro. Algunas de las referencias que nosotros utilizamos, como esta que está citada abajo, incluye también el filtro de la base de datos de revisión sistemática de Cochrane, porque nosotros sabemos que esta es una base de datos donde se incluyen las revisiones sistemáticas que son producidas por la colaboración Cochrane. Entonces, nosotros usamos el código de campo de búsqueda TA, que es un código de revista, pero en este caso es utilizado para base de datos Cochrane, donde incluimos también esta combinación para la recuperación. Entonces, pueden mirar aquí que hay como más de 15.000 documentos en esta base de datos y que son probablemente las revisiones son, no son probablemente, son las revisiones sistemáticas producidas por la colaboración Cochrane. Y en cómo todos los filtros hay la combinación de términos libres. Para las revisiones sistemáticas, nosotros tenemos que tomar un poquito, optamos en el filtro de la Biblioteca Virtual en Salud, justamente para que sea más específico, más asertivo, utilizar solamente términos de TI o AB, mucho más de TI. Entonces, vamos a ver aquí, TI, título, AB, resumen. Vamos a ver aquí, no tenemos campos abiertos de TW en la recuperación de las revisiones sistemáticas. Una de las opciones, esto fue mucho discutido durante nuestra construcción de la metodología para la recuperación de este filtro, es la inclusión de algunos tipos de revisiones que muchas veces siguen la metodología sistemática de evaluación, entonces, como es el caso de la revisión de escopo, de la revisión integrativa, umbrella, review, revisión rápida, que tanto miramos ahora en las fases de la pandemia, muchas revisiones rápidas. La metodología no es exactamente como la revisión sistemática, pero hay sí un control de cómo se repetir, se hacer de nuevo esta búsqueda para llegar a un resultado similar. Para indización, Sueli, corrige si yo estoy correcta, para indización, yo creo que estos tipos de revisión, cuando no se caracteriza sistemática, son indizadas como review, ¿es correcto, Sueli? Sí, como revisión. Como revisión. No como revisión sistemática, pero nosotros, por mirar en muchas también las fuentes de información que están aquí descritas, y por las características de estos tipos de revisión, ellas también fueron incluidas en el título, no hay ahí un descriptor de asunto que sea específico para cada una de las, hay el descriptor review, o desculpe, el tipo de publicación review, pero para incluir como tipo de publicación review, nosotros teníamos que hacer como si fuera una combinación de términos, entonces optamos por incluir ya junto con los términos, no incluir el tipo review, pero incluir tipo de publicación review, pero incluir los tipos específicos de revisión en el título, solamente son recuperados estos tipos en el título del documento, ok, para tener esta especificidad que sea un poco mayor, pero esto no está, como decimos en Brasil, no está escrito en piedra, nosotros gostaríamos de tener el feedback de ustedes acerca de la recuperación de revisiones sistemáticas, se trabajan con este tipo de recuperación, por ejemplo, en el campo de resumen, y yo voy a explicar, aclarar por qué no optamos por poner en resumen, pero de qué forma podríamos incluir este tipo de revisión para recuperación en los resúmenes de los documentos, y si fuera o no específico. La prueba que hicimos que nuestra consultora y nosotros hicimos para recuperación de estos tipos de revisión en el resumen, no tuve un resultado muy característico para revisiones sistemáticas, entonces nosotros optamos por mantener solamente en el título del filtro. El otro caso son términos compostos, entonces hay los términos de revisión sistemática también en el título para recuperación de documentos que no están indizados como revisión, puede ser documentos nuevos que están en la base de datos y aún no están indizados con el tipo de publicación revisión sistemática y si hay porque cuando nosotros trabajamos con este filtro nosotros tenemos la recuperación de muchos documentos que pueden estar indizados y están pero contienen el tópico sistemático review revisión sistemática en el título y aquí está muchas formas está la mayoría de ellos los términos que son más compostos están en inglés porque los títulos son en la mayoría traducidos para el inglés entonces optamos por mantener en el título la traducción de español y portugués solamente para el término específico que es revisión sistemática y el término composto de literatura cualitativa meta review mantenemos solamente el término en inglés porque esta característica de los títulos que están en su mayoría en inglés y hay aquí también estamos basados en estas fuentes de información lo mismo para los tópicos que dicen respecto a meta análisis entonces también trabajamos con las variaciones de redacción del término meta análisis combinado con los términos de revisión sistemática también en el campo título y aquí hay una especificidad muy interesante que nosotros estamos buscando aún esto sería muy interesante tener opinión de ustedes porque en una construcción una vez nosotros miramos este tipo de construcción para el resumen porque con el pronome este o esta porque grande parte de las veces nosotros perdimos la especificidad de la recuperación de una revisión sistemática porque la persona incluye en el resumen que hizo una búsqueda en revisiones sistemáticas para componer la bibliografía del artículo no es decir que esta es una revisión sistemática el autor hizo una búsqueda en revisión sistemática el autor hizo una búsqueda en meta análisis entonces nosotros probamos esta construcción que es con el pronome y puede variar también porque hay otros pronomes pero la mayoría está como así esta revisión sistemática dice sistemática review dice meta análisis porque habla del documento que está que nosotros estamos mirando entonces la probabilidad de tener la recuperación así es muy interesante nosotros hicimos la prueba en la base de datos también para esta recuperación y optamos por incluir este conjunto de términos libres esto sería muy interesante si ustedes pudieran entrar en el registro de la revisión sistemática en el repositorio y hacer un comentario acerca de esto sería muy rico para nosotros para que podamos cambiar conocimiento información acerca de eso también y también si hay otras formas de buscar las revisiones este es el filtro completo que están todas esas partes que yo presenté ahora en las referencias nosotros miramos la mayoría de ellas son más abrangentes mayores se recupera más documentos que esta que nosotros estamos proponiendo para la biblioteca virtual en salud justamente porque incluyen muchos términos en el resumen que nosotros no incluimos entonces todos esos términos que están en el título que nosotros trabajamos en el título muchas de las referencias incluyen en el resumen trabajando con la recuperación y el análisis del resultado nosotros optamos por no incluir estos términos en el resumen porque se recuperaban más documentos que no eran efectivamente revisiones sistemáticas do que los documentos que eran revisiones sistemáticas entonces por el análisis que hicimos se pierde pocas cosas pero es más específico en la recuperación ok pero como él dijo estamos abiertos para trabajar con este filtro y este es ahora lo que será aplicado en la biblioteca virtual en salud para el filtro de tipo de estudio revisión sistemática que incluye también los otros tipos de revisión y también meta análisis y en los otros que son los que son los como evidisi donde navegamos acerca de tipos de estudios y otros productos y también en otras bibliotecas virtuales que utilizan el IHX de la biblioteca del portal regional entonces está va a quedar con este mismo resultado ok el registro de la estrategia de búsqueda está actualizado en el repositorio está aquí el enlace está abierto para comentarios entonces si ustedes quieren hacer comentarios si tiene por ejemplo alguna base algún documento que quieren compartir acerca de filtro de revisión sistemática será muy bienvenido porque nosotros vamos a incluir en el registro de esta metodología que va a estar en el portal del IHX la metodología de construcción de este tipo de documento para tarea yo voy a proponer a ustedes que publiquen una revisión sistemática en el repositorio no es necesario utilizar el filtro que está en el repositorio por eso mismo yo me gustaría mirar los filtros que ustedes están utilizando para revisión sistemática para la búsqueda en LILAX por ejemplo y se publique esto un tópico una estrategia de búsqueda una entrada en el repositorio de estrategias de búsqueda de una revisión sistemática que fuera con tu filtro con filtro que está utilizando en tu institución para la recuperación de revisiones sistemáticas puede también ser revisión integrativa revisión de escopo revisión rápida porque vamos a construir también una base para filtros de estos tipos de revisión que puede ser muy interesante entonces yo voy a pedir como tarea que publiquen esta estrategia de búsqueda de revisión sistemática y las revisiones que están incluidas en revisión en este filtro como descopo rápido review o umbrella en el repositorio de estrategias de búsqueda yo estoy me dando cuenta que las personas no están se registrando para ser parte de la red de referencistas entonces cuando yo digo haga la publicación en el repositorio es porque nosotros tenemos un repositorio con más de 800 estrategias de búsqueda donde hacemos la gestión de las estrategias de búsqueda para facilitar el acceso a información para nosotros que somos bibliotecólogos y también para el usuario de la información entonces es muy interesante que mantenga su producción de estrategias de búsqueda registrada en el repositorio cuando ustedes hacen el registro nosotros hacemos la corrección enviamos un feedback para que puedan trabajar incluir tener esa estrategia disponible en el repositorio y se queda muy interesante para tener esta información cuando quieran acceder de nuevo entonces las personas que no son parte de la red hay aquí un enlace que yo voy a enviar para ustedes también con la tarea donde se puede lenar el formulario para ser parte de la red de referencistas y van a tener es una cooperación la red de referencistas es una cooperación como de cualquier otra fuente de información entonces van a tener una contraseña de acceso al repositorio para depositar ahí es muy tranquilo muy sencillo para incluir la estrategia de búsqueda en el repositorio de revisiones sistemáticas ok Soli quiere que yo va porque aquí entra tu tarea quieres continuar con tu presentación solamente para finalizar yo he incluido ahí en el chat en el chat sí entonces creo que no hay problema si sigue ahí con la presentación porque creo que hay solo los dos manuales no sí 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 aquí es sobre los productos que es el IHX y los manuales también la página de tipos metodológicos de estudio donde depositamos la grabación de esta sesión también nosotros replicamos también la grabación en la red de referencistas no replicamos apuntamos para el enlace de la página de de LILAX y aquí el manual también y ahí son las preguntas y comentarios lo voy a sacar aquí si quiere compartir su tarea para quedar un poco más amplio también puede ya incluido en el chat déjame ver yo sé cerré la presentación segundo hay alguna duda algún comentario acerca de de este de esta este filtro de la indección de este tipo de estudio hay una pregunta que creo que es para usted de Rosaline bon día esta construcción utilizando pronome costuma estar no resumo en este caso o uso del TW no contemplaría vamos receber la tarefa en el e-mail cual tarefa Rosaline si van a receber en el correo yo voy a enviar yo estaba con problema en el envío para la red de referencistas pero creo que ahora está ok no sé só me confirme si se receberan si ok se recibirán la la convocatoria para esta reunión entonces yo voy a enviar la tarea por e-mail Rosaline creo que Rosaline es de la red de referencistas también Sueli también envía la tarea no en realidad yo siempre solo presento en la sesión y después publico en el sitio en la página del curso entonces yo he incluido aquí pero si ustedes quieren no está en el chat ok pero también voy a incluir en la página de la capacitación yo voy a enviar por correo también para todos que participaron y también para invitar las personas que no están en la red para que hagan su suscripción Rosaline acerca de tu pregunta si podemos recuperar sin el pronome por el TW desculpa yo voy a contestar en portugués porque Rosaline es de Brasil podemos recuperar Rosaline sim com TW no resumo mas por que que não optamos por fazer essa recuperação justamente pelo que eu expliquei porque o autor ele pode citar que fez uma busca ou que considerou revisões sistemáticas ou meta análises para bibliografia dele para documentação dele para fazer o artigo e não obrigatoriamente é uma revisão sistemática então para tirar esse tipo de ruído e que existe bastante se a gente for procurar porque as pessoas falam eu fiz uma busca de revisões sistemáticas eu busquei revisão sistemática não sei onde não sei onde não sei onde e na verdade ela não está falando o documento dela não é uma revisão sistemática ela está falando no resumo isso não acontece quando está o nome no título por isso a gente mas quando ela fala no resumo muitas vezes ela não está falando sobre o documento que é uma revisão sistemática grande parte das vezes ela está falando que fez uma busca em revisões sistemáticas e aí traz a sujeira no meio dessa recuperação por isso a opção do pronome mas eu acho que a gente tem condições e poderia talvez utilizando a questão da nota de indexação eu estou aqui pensando alto agora no momento que eu estou falando com vocês também criar um filtro usando o review o PT review combinado com alguns tipos de publicação no título aliás o PT review no título combinado com alguns desses termos sem o pronome para verificar se a gente tem uma recuperação efetiva de revisões sistemáticas dessa forma então PT review para quem trabalha com a construção a gente usaria PT que é o tipo de publicação de revisão and por exemplo revisão integrativa and revisão de escopo and revisão rápida no resumo para tentar tirar um pouco deste ruído Sueli e aí mas aí você não recuperaria os não indexados não não recuperaria não indexado mas justamente para manter essa especificidade tá pode ser é é é é é sim bet é porque é o PT review combinado com os termos livres não sei se é isso que você está comentando que a bet está comentando no chat tá é o PT review and o scope review umbrella review rapid review dentro do resumo tá com os termos sem o pronome então a gente pode a gente é uma coisa que a gente precisa testar tá porque os filtros que nós citamos na referência eles são eles buscam no resumo também mas realmente é uma coisa que fica eu acho assim que amplia demais quase que dobra o número de documentos recuperados e se você for olhar grande parte realmente não é revisão sistemática então é uma coisa de se analisar mas o filtro é uma coisa que a gente vai adaptando vai atualizando também há um comentário com Cochrane de outras bases de dados graças Rosane desculpa deve ter sim inclusive eles tinham mais eles tinham uma base de dados separada da base de CDSR que era a base de na base de dados de revisão de Cochrane com estes que era DARI lembra era a base de dados DARI 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 E não sei como se isso quando sacaram quando quitaram para de alimentar a base de dados DARI que era de outras revisões sistemáticas que não estavam construídas com a colaboração Cochrane não sei se se incluiu a base de dados em a base CDSR ou se está aparte não sei se algum de vocês tem essa informação por favor compartilhe com nós há uma pergunta de coordenamento de investigação não está identificada a pessoa bons dias os metanálises se consideram como artículos originales para o contagem de LILAX para outros não posso dizer só vou dizer para LILAX ok tem uma pergunta a Beth também colocou não Beth não é essa construção porque não existe revisão não existe integrativa não existe integrativa como PT PT é só para review então PT é review ou sistemática review a Beth colocou não sei se ela está no está particular para mim ou se está para todo mundo ela colocou uma construção aqui que é PT review or revisão or integrativa não pode viu Beth porque o PT não tem integrativa e nem revisão é PT review sozinha aí and o PT e and os termos no AB não pode ter PT integrativa que não existe tem uma outra a diferença entre aspas duplas e onde está essa pergunta aspas duplas e parênteses tem bastante diferença Maiara a gente tem uma aula no repositório de estratégias de busca no repositório desculpa na página da rede de referencistas se alguém puder colocar o link da página no chat também tem um vídeo que explica bastante as aspas servem só para delimitar a frase então por exemplo revisão sistemática é uma frase porque tem mais de uma palavra então quando você busca um termo que é uma frase que tem mais de uma palavra você obrigatoriamente tem que incluir aspas nesse termo para busca na BVS os parênteses eles não tem a ver com isso os parênteses tem a ver com organizar a pesquisa quando a gente utiliza operadores boleanos diferentes então vamos supor numa pesquisa você tem um AND você tem um OR você tem você mescla esses dois operadores então se você não utilizar parênteses para organizar então assim dentro do parênteses só vai ter um operador boleano então ou é tudo OR ou é tudo AND mudou de operador boleano você tem que fechar o parênteses naquele grupo para para mudar de grupo tá então não tem nada a ver com as aspas as aspas são só para delimitar a frase então existe essa diferença sim tá não sei se tem mais alguma coisa só para nos acordar aqui de que hemos hablado eu também incluso he hablado que era umbrela para umbrela é inglês é paráguas perdão Rosi paráguas revisão paraguas revisão paraguas revisão paraguas existe existe isso valer e mayara nos ajuda é que eu também he falado que era umbrela pero umbrela é inglês então revisão paraguas não sim e graças a las colegas temos que incluir o termo também em espanhol ok aqui Rosalina está dizendo que faz parte das duas redes lilacs referenciais aqui Andréia tem um comentário Andréia tudo bem temos que cercar todas as formas para não perder documentos porém diminuir com mais porém diminuir com mais precisão os ruídos nos resultados da busca adorei a apresentação muito obrigada Andréia a gente tenta fazer isso para trazer um pouco mais específico né nós trabalhamos bem isso fizemos muitos testes com esses com essas formas que nós utilizamos para construir o filtro de revisão sistemática mais alguma coisa alguma coisa mais Sueli Mayara está com a mãozinha levantada eu creio que não é hablado na coisa importante que quando na revisão sistemática é realizada só com ensaios clínicos é o tipo de publicação vai ser revisão sistemática mas os ensaios clínicos não vão ser indicados como tipo de publicação mas como descriptor de assunto então isso é algo que inclusive vou incluir aqui na apresentação esta informação porque acho que é importante então o tipo de publicação vai ser revisão sistemática mas como os estudos que foram selecionados eram todos ensaios clínicos aí incluímos na indicação ensaios clínicos como assunto está bem eu vou incluir um exemplo aqui para que não se esque porque eu já não havia falado na apresentação Sandra está com sua mão alzada queres falar deixa eu ver se abro o micro ui hai duas mãos aqui alzadas sim solamente para completar Betty e as pessoas que quedaram dúvida eu puse a construção que seria adequada para a recuperação no resumo também que poderíamos tentar construir para recuperação no resumo de outros tipos de revisão sim mucho ruido mucho ruido no es así ok se quedarem com dúvida podem escrever também Sueli Mayara está com sua mão alzada Sandra barro pero Mayara tale oi meninas bom dia boa tarde já só para deixar claro para uma colega que falou sobre a indexação na Cochrane Library ela tem encontrado registros que vêm de outras bases como Sinal PubMed e Base isso só se aplica para os trials que são os ensaios clínicos quando entra na Cochrane ali em cima na Cochrane Library tem a abinha na parte superior da base com os diferentes tipos de estudo o primeiro é revisões Cochrane o segundo é protocolos e o terceiro são trials e aí nessa lista vai aparecer referências que vem do clinicaltrials.gov PubMed Embase aí já na lista de revisões Cochrane vai ser só revisões sistemáticas que foram produzidas dentro da Cochrane Cochrane Obrigada Obrigada Gracias Mayara Então sim a base de dados de revisões sistemáticas Cochrane são só de las revisões de colaboración Como disse antes teníamos outra base de dados de Cochrane que era DARI pero na verdade a gente não está dando conta de fazer não tem nem agenda para fazer em português e em espanhol a intenção era traduzir mas a gente não sei se nós vamos conseguir talvez a gente tente fazer legenda na apresentação também mas a princípio em espanhol a maioria das apresentações pelo menos esse ano no ano que vem a gente verifica esse ano a gente tentou deixar a agenda de apresentações mais enxuta para vocês menos de coisas então por isso nós optamos por fazer em um idioma nesse caso é que se hablamos só em português é difícil para os latinos mas se falamos portuguel não é o espanhol é o portuguel não sei para entender os dois aí os dois públicos que entendem um pouco mais perdão queridos mas mais 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 profissionais está bem bem acho que agora vocês todos podem abrir suas câmeras por favor vamos ver se logran eu já mudou a configuração de la reunião nada vinicius eu vi que você estava tentando entrava sair entrava sair tomara que você tenha conseguido acompanhar eu vi também que vinicius estava tentando pero agora não vejo se está conosco está está aqui pero não está com a câmera regina a diane que bueno graças então andrea também mayara que bueno bem então vamos a sacar uma foto bem linda sonrisa só um segundo que tenho que buscar aqui aí está listo eu sacado uma foto acho que os colegas também me ajudaram com uma foto linda já enviou a vocês muitas graças a todos então graças Rosy e até a próxima sesão graças a próxima nós vamos a mudar porque era previsto para a meta análise mas vamos a mudar a agenda para subir porque já falamos da meta análise ok graças a todos que veo aí de mozambique chau chau graças